Radio Nacional Argentina presenta Historias de Nuestra Historia Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa Para conocer nuestra herencia en común Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Historias de Nuestra Historia Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo va? ¿Qué tal Felipe? ¡Qué gusto! Vamos a hablar hablando de 1810 y de mayo Vamos a hablar de Manuel Belgrano Nació en 1770 en Buenos Aires Estudió en el Colegio de San Carlos El que luego sería el Colegio de Martínez ¿Eh? De Roberto Martínez Es cierto, el Buenos Aires, como dicen los muchachos El Buenos Aires, o el colegio a veces Sí, eso es terrible A veces el colegio Uno medio sabe qué tipo de egresado es el del colegio Cuando dicen el colegio Cuando dicen Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí Yo soy de los culpógenos Yo digo el Buenos Aires En Buenos Aires, claro Después estudió Tuvo la suerte, ¿no? Por su situación económica Que era una situación económica bastante buena La de su padre, la de su familia Pudo estudiar en Salamanca y en Valladolid Y llega a Europa la revolución francesa, ¿no? En aquel clima de ideas Marcado por la enciclopedia Por aquella revolución en el pensamiento Que se da en aquella época de 1789 en adelante Que ya venía, por supuesto, dándose A partir de mediados del siglo XVIII, podemos decir Con los avances científicos La publicación de la enciclopedia, como decía Que tiene algo muy importante, ¿no? Cambia el orden jerárquico de saberes Por el orden alfabético, ¿no? Es decir, el orden jerárquico establecía Que siempre debía comenzar esos tratados Hablándose de religión Y acá empezamos con un criterio científico Donde la palabra abaco puede estar antes que Dios, por ejemplo, ¿no? Tanto así lo que decís Que los principios matemáticos de Newton Empiezan con una invocación religiosa Claro, todavía, todavía, ¿no? E incluso en la enciclopedia inglesa Hay todavía algunos elementos de esto, ¿no? La enciclopedia británica Que sigue a la enciclopedia Ya va a ser mucho más laica Y mucho más científica, por supuesto, ¿no? Y la francesa es una mezcla de saberes Científicos, políticos, sociales, etc. Que va a revolucionar, ciertamente El pensamiento francés y europeo Y es en ese contexto de cambio de ideas De pensamiento de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu En el cual se va a mover Belgrano en España Donde también hay un pensamiento ilustrado Como el de Jovellano, ¿no? El de algunos pensadores Que se ocupaban de la educación De la economía, ¿eh? De la agricultura Estaba muy fuerte en aquel momento En aquella España de Carlos IV El pensamiento fisiocrático Esto de pensar que la riqueza estaba en la tierra En la agricultura, en la minería En las industrias extractivas El SFER El SFER, el SEPASER, ¿no? Era el pensamiento que venía justamente de Quesné De este fisiocrata Que había escrito en los cuadernos económicos Justamente Belgrano va a ser un traductor de Quesné Un traductora de español de Quesné Y, bueno, por sus excelentes calificaciones En las universidades de Valladolid, Salamanca Él obtiene una dispensa papal Para poder leer libros prohibidos Una dispensa muy simpática Donde dice que está autorizado por el Papa A leer libros prohibidos por el Index Siempre y cuando sean vinculados A economía, política, humanidades Pero no así a pronósticos Y temas obscenos Así la que se le aclara Bueno, pero él estaba muy orientado A lo que él quería Que era hablar de estudiar economía Ciencias políticas Y esto le vale, digamos Excelentes calificaciones Le vale su nombramiento Como secretario del consulado ¿No? Primer secretario del consulado Organismo que se creaba Este un poco para Para que él lo dirija De cierta forma Que sea un hombre central En ese organismo Que era algo contradictorio Y un poco por la galería En realidad Del virreinato Porque el objetivo Era fomentar el comercio La industria La economía moderna Y en realidad Sus integrantes No tenían ningún interés En que eso ocurriera Porque con excepción Por supuesto de Belgrano Los integrantes del consulado Como él mismo lo define Eran gente que solo sabían Comprar por cuatro Para vender por ocho Dice Mercachifles lo llaman ¿No? Los compañeros de Belgrano Del consulado ¿Quiénes eran? Y bueno, por ejemplo Alzaga Por ejemplo Martínez de Hoz Algunos de los compañeros Que evidentemente No tenían ningún interés En fomentar la industria En diversificar la economía Estaban muy bien como estaban Eran algunos tratantes de esclavos Otros terratenientes Otros contrabandistas Otros contrabandistas Generalmente los tratantes de esclavos Eran a su vez contrabandistas Los más acérrimos defensores Del monopolio Eran contrabandistas Es decir A nadie le convenía más Que a un contrabandista Al monopolio Evidentemente ¿No? Esta prohibición De comerciar libremente Favorecía claramente A los contrabandistas Así vemos como Muchos de los grandes nombres De la colonia Que son monopolistas Y que tienen casas De comercio Vinculadas a Cádiz Son contrabandistas ¿No? Con lo cual ahora Del nivel de corrupción Que había también en la colonia Que Belgrano trata de combatir Desde ese lugar ¿No? Ese puesto Que es el consulado Un hombre que Va a escribir las memorias Del consulado Anualmente Que son verdaderos planes De gobierno ¿No? Es muy interesante Porque sabiendo Que no iba a ser Tenido en cuenta Él insiste Con esas ideas Y vuelve a escribir Y sus informes Están completos Sobre economía Educación ¿No? Estos planteamientos Pioneros Sobre la educación femenina La necesidad De educar a la mujer La idea De 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 que la educación Debe ser estatal Y gratuita Obligatoria Para todo Lo que había visto Él El tema de la razón En Europa Efectivamente Pero que no se aplicaba En Europa A él se le ocurre Que debe ser así Y va más allá ¿No? Inclusive Bueno Se mete con temas Como la ecología La agricultura Él plantea Que El verdadero descanso De la tierra Es el de la mutación De la producción O sea que Hay que ir variando Los cultivos Para no caer En el monocultivo Y aparte Para que la tierra Descanse Y siga Siga rindiendo Y evidentemente Cree que Cuando habla Se habla De la pobreza Él plantea Que El mejor medio De socorrer La mendicidad Y miseria Es prevenirla Y atenderla En su origen Es decir No es La caridad Ni la solución Aparente Que viene después Sino que Lo que hay que hacer Es evitar Que haya pobres Y evitar la pobreza Y tampoco Las leyes de vagancia Que vienen después Lo que hará Rivadavia Por ejemplo Incluso el directorio Aquel que no podía Demostrar una propiedad Era castigado Con su envío A la milicia ¿No? Que era tremendo Esto Un concepto Impresionante Además proponía Proteger las artesanías Una especie De proteccionismo Planteando la creación De un fondo Con destino al labrador Y al tiempo De las siembras Como el de la recolección De los frutos Porque la importación De mercancías Que impiden el consumo Desde el país O que perjudican El progreso De sus manufacturas Lleva a tracer Necesariamente La ruina De una nación Es fundamental Esta idea De proteccionismo Y que además Planteaba él también Que es fundamental Empezar A transformar La materia prima Localmente ¿No? Influye mucho también En él El pensamiento De Adam Smith Esto de que La verdadera riqueza De las naciones Es el trabajo Y que por lo tanto Hay que transformar La materia prima Localmente Porque si no Lo que ocurre En definitiva Es que estamos generando Puestos de trabajo Por fuera Particularmente En países productores Como podría ser Gran Bretaña Por ejemplo ¿No? Que poco tiene que ver Con la figura De Belgrano Que pintaron después ¿No? Liberal Sí Tan acomodada A otro proyecto Totalmente ¿No? La idea De un Belgrano Liberal Que fue Creada Esencialmente Por los liberales Argentinos Liberal en economía Estamos diciendo Acá está claramente Un Belgrano Proteccionista Un hombre que plantea La creación De la industria Nacional Evitar El país Monoproductor Y agroexportador Simplemente Si no Esto es interesante Pensar Que estamos hablando De 1795 98 Fin del siglo 18 Comienzo Siglo 19 Por ejemplo Fíjense que interesante Este texto Que escribe Manuel Belgrano Los grandes monopolios Que se ejecutan En esta capital Por aquellos hombres Que desprendidos De todo amor Hacia sus semejantes Solo aspiran A su interés particular O nada les importa Que la clase más útil Al Estado O como dicen Los economistas La clase productiva De la sociedad Viva en la miseria Y desnudez Que es consiguiente A estos procedimientos Tan repugnantes A la naturaleza Y que la misma religión Y las leyes Detestan O sea Está claro Él hablaba De esta gente Como de los partidarios De sí mismo Una excelente frase Partidarios de sí mismo Y acá Bueno Ratifica Lo que veníamos diciendo En cuanto a la Exportación Todas las naciones cultas Esmeran En que sus materias primas No salgan de sus estados A manufacturarse Y todo su empeño En conseguir No solo Darles nueva forma Sino aún Atraer Las del extranjero Para ejecutar lo mismo Y después Venderlas Claro No solo No solo No hacerlo Si no Si estamos en condiciones De nosotros Incorporar materia prima Y transformarla localmente Hagámoslo O sea Verdaderamente Un perfil Absolutamente Industrial Del país Una modificación Del esquema productivo Y esto marca Una especie De fin del pensamiento Único en lo económico Absolutamente Porque Evidentemente Acá Lo que no se está Acatando Es el modelo Inglés Cuando estaba Rondando Inglaterra Por ahí Evidentemente Va a ser luego La que se quede Con la hegemonía Económica De América Latina Pero acá este hombre Se está adelantando Eso está diciendo Ojo con esto Ojo con esta situación Y acá hay algo Muy interesante Sobre la distribución De la riqueza Que plantea también Don Manuel El amor a la patria Y nuestras obligaciones Exigen de nosotros Que dirijamos Nuestros cuidados Y erogaciones A los objetos Importantes De la agricultura E industria Por medio Del comercio interno Para enriquecerse Enriqueciendo a la patria Porque mal puede esta Salir del estado De miseria Si no se da valor A los objetos De cambio Y por consiguiente Lejos de hablar De utilidades No solo ven Sus capitales perdidos Sino aún El jornal Que les corresponde Solo el comercio interno Es capaz de proporcionar Ese valor A los predichos objetos Aumentando los capitales Y con ellos El fondo de la nación Porque Buscando Y facilitando Los medios De darles consumo Los mantiene En un precio Ventajoso Así para el creador Como para el consumidor De que resulta El aumento De los trabajos útiles Enseguida La abundancia La comodidad Y la población Como una consecuencia Forzosa Es extraordinario Esto está escrito En 1802 Mucho antes De Keynes Porque acá Hay un concepto Keynesiano Claramente Algo de lo que Va a hablar Mucho Bastante tiempo Después Un siglo y pico Después Keynes El concepto De consumidor Productor La idea De que Cuando habla Del comercio Interno Está hablando De la producción Y la comercialización Interna El mercado Interno El concepto De mercado Interno Que es lo mejor Que puede pasar Porque mantiene Los niveles De precios Necesariamente Tiene que haber Un buen nivel De ingresos Para el trabajador Para que pueda Consumir Hay abundancia Se incrementa Se incrementa La población Todos elementos Que vamos a ver Muy claramente En las teorías Económicas Que luego Van a terminar En el estado Benefactor En el welfare state En estas cosas Fíjense Lo genial De este hombre Lo que está pensando Este tipo Cuando acá No hay industria Todavía No hay Él las quiere Y plantea Cómo las quiere No cree Que sea un beneficio En sí Que se instale En la fábrica Si no dice Cómo Y en qué Contexto Ideológico Político Debe hacerse No está planteando La utopía De que vengan Las fábricas Así que eso Solo Ya va a modificar El perfil económico De estas tierras Sino Que vengan Que se instalen Que fomentemos El comercio Pero con estas características Cuidando El nivel de ingreso El nivel de consumo Etcétera Además vinculando Con la gente O sea Saliendo del escritorio Y mostrando Esto influye también Hasta en el aumento De la población Exactamente Cuidando 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 El consumidor Que el consumidor Sea un productor Que el productor Pueda consumir Cosas que Van a tardar Tanto tiempo En entenderse Acá Porque Ciertamente Algo muy importante En este concepto Que desde ya La burguesía Creolla No tuvo en cuenta Para nada Porque la burguesía Creolla Jamás aceptó El concepto Del gaucho Productor Consumidor El gaucho Era simplemente Un productor Porque los consumidores De sus materias primas Estaban del otro lado Del Atlántico Por lo tanto El salario Del gaucho Nunca importó Para estas clases dirigentes Este consejo De Belgrano Nunca fue tenido en cuenta Nunca les importó Consideraron Que siempre Le debían pagar Al gaucho Lo menos que se podía A diferencia De lo que se está planteando Acá Que debe tener buenos ingresos Si se quiere Si se quiere un desarrollo Armónico Del país Como ellos no querían Un desarrollo armónico Del país Sino Esencialmente Cuidar sus intereses Consideraban Que su negocio Consistía Y así lo era En cobrar en libras Y pagar en pesos Devaluados Lo menos que se pueda A los trabajadores En ningún momento Pensaron en crear Un mercado interno A la manera Por ejemplo De los Estados Unidos El otro tema Que le interesa Muchísimo A don Manuel Es el tema De la propiedad De la tierra Y es increíble Como a fines Del siglo XVIII Él plantea El primer proyecto De reforma agraria En estas tierras Que está planteado En estos términos Es de necesidad Poner los medios Para que puedan Entrar al orden De sociedad Los que ahora Casi se avergüenzan De presentarse A sus conciudadanos Por su desnudez Y miseria Y esto lo hemos De conseguir Si se le dan propiedades Que se podría obligar A la venda De los terrenos Que no se cultivan Al menos en una mitad Si en un tiempo dado No se hacían Las plantaciones Por los propietarios Y mucho más Se les debería obligar A los que tienen Sus tierras Enteramente desocupadas Y que están colinderas Con nuestras poblaciones De campaña Cuyos habitadores Están rodeados De grandes propietarios Y no tienen Ni en común Ni en particular Ninguna de las gracias Que les concede la ley Motivo Porque no adelantan Bueno No sé si quedó claro ¿No? ¿Sabes de qué me acordaba? De alguien Que también va a combatir El contrabando Y que también tiene una idea Sobre el tema de la tierra Que es Artigas Artigas Por supuesto Por supuesto Y la claridad Bueno El que no la trabaja El que no la planta Bueno Chao Ya está ¿No? Y además Efectivamente La descripción tan gráfica Que hace De estas Grandes propiedades Valdías En torno a los poblados Donde se podría haber Plantado verdura Alimentos De utilidad pública ¿No? Y sin embargo Están ahí Rodeándolas Complicando su acceso Digamos Al lugar Y sin ninguna Nada productivo Para toda esta gente Que puebla a estos lugares ¿No? Que no solamente Miraba al cielo Que era grande También miraba a la tierra Completamente Yo creo que miró Muchos menos el cielo Que la tierra ¿No? Y yo creo que Él habla en una carta Con Güemes De ideas aéreas De ideas aéreas Que tenían algunos En la capital ¿No? Mientras él estaba Ahí poniéndole el pecho A las balas Junto a Güemes También Hablaba de las ideas aéreas De estos muchachos Que manejaban El país Desde Desde un De un escritorio Como dice él ¿No? Muy fácil ver El país desde el escritorio Yo creo que todo Este pensamiento Belgraniano Que Bueno Vemos por qué Va quedando En el olvido ¿No? Es decir La incorrección De este hombre Para Para la política No solo de su momento Porque Hay que aclarar Que nada de esto Que él planteó Fue tenido en cuenta Por las autoridades Virreinales A las que en absoluto Les interesaba Modificar el patrón Productivo ¿No? Este No solo eso Sino que la historia Posterior La historia A partir de su dramática Muerte ¿No? Esa muerte Tan en soledad La historia Que se hace de Belgrano Es una historia De recorte Donde Evidentemente Aparecerá solamente El Belgrano Creador de la bandera Y con suerte El Belgrano Militar ¿No? Mencionando Las batallas De Salta Y Tucumán Etcétera ¿No? El abogado Que era mal militar El abogado Que era mal militar ¿No? O sea Increíblemente Encima hay que soportar Esas cosas ¿No? Esa crítica Tan mal militar Que logró Que un pueblo entero Bajara 250 kilómetros En el éxodo Eugenio ¿No? Tan mal militar Era Y tan baja capacidad Liderazgo Tenía Este señor ¿No? Y evidentemente El otro El otro punto Obsesivo De don Manuel Que ya hemos mencionado Algo Era la educación ¿No? La educación popular Como un elemento central Cosa que vamos a A ver Que varios De nuestros próceres Tenía muy claro ¿No? Tanto Belgrano Como San Martín Por ejemplo Mariano Moreno ¿No? Grandes promotores De la educación popular En este sentido Hay una diferenciación Con el iluminismo clásico Donde Había una especie De autosatisfacción Publicando libros Y que ya con eso Ya estábamos ¿No? No, no Acá una intención Clara De fundar escuelas De extender el conocimiento De hacer llegar Verdaderamente La educación A todos lados De una manera Casi desesperada ¿No? A la que cosa Que la gente Del partido nacional ¿No? O San Moreno También tiene como correlato De su lucha política El tema de la educación Totalmente Totalmente La educación Como un eje central Porque además Ellos entendían Que cuando más gente Digamos Pasa como Cuando uno tiene La tranquilidad De que está En una causa noble Lejos de Lejos de Lejos de De traernos problemas Que pueda pensar Que pueda pensar Por sí mismo Este es el gran problema De los dictadores O de los gobiernos Aparentemente Democráticos Que hemos tenido Y que en realidad Han incentivado La brutalidad ¿No es cierto? Entonces creo que Ahí hay una nobleza Está muy clara En Belgrano En San Martín En Moreno Toda esta gente Promotora de la educación Que evidentemente Ve que Lejos de ser un problema Es algo que Va a facilitar La cuestión ¿No? Que si queremos Hacer un cambio Radical Debemos empezar Por ahí Y la La ejemplaridad Este De esto En la práctica Está En el famoso Episodio De las escuelas ¿No? La donación De las escuelas Por el premio De las batallas De Salta y Tucumán Donde recibe Cuarenta mil pesos Oro Que era una fortuna Algo así como Aproximadamente Un millón y medio De dólares Una cosa así Al día de hoy Que Bueno Él destina A la construcción De escuelas En diferentes partes Del ex virreinato Donde todavía Teníamos la esperanza De que eso sea El futuro estado Una en Tarija Otra en Santiago Otra en Tucumán La otra en Jujuy Y que lamentablemente No se van a construir Esas escuelas ¿No? Estas escuelas Ese fondo Destinado por Manuel Belgrano Este Va a tener otros destinos Podemos decir así Las escuelas Se fueron construyendo Algunas Con capitales De las provincias Capitales provinciales La última La de Jujuy Se terminó con fondos Del Estado Nacional A ciento Bueno Ochenta años Más o menos De aquel legado ¿No? Una cosa impresionante Y la plata Fue directamente robada Por sucesivos gobiernos Durante el siglo XIX ¿No? Ya en la presidencia de Roca El llamado legado belgraniano Pasa a lo que se llama Rentas generales Que sabemos que Rentas generales Es como Algo Sabemos de que estamos hablando Ahora que cosa Parece que a Belgrano Era más fácil elogiarlo ¿Sí? Que digamos que cumplirle Alguna de sus cosas Sí Bueno De hecho no tiene costo El elogio En la medida que el elogio sea Al creador de la bandera Al diplomático A cosas que Evidentemente no tienen Esta Esta resonancia De actualidad Que tienen estos textos Para entender Lo que nos pasó Y comprender Lo que nos pasa Historias de nuestra historia Con Felipe Piña Por la radio pública Estábamos hablando De don Manuel Belgrano Y sus Y que bien decías vos Este Que era más fácil Alagarlo Que cumplirle Porque efectivamente Muchos de los gobiernos Que fueron Quedándose con Este legado Económico No le cumplieron Y lo halagaban O lo mencionaban Efectivamente ¿No? Después de haberlo Dejado morir En aquel día Tan triste ¿No? El 20 de junio Del 20 El día de los tres gobernadores En pleno caos La ciudad de Buenos Aires Y este Enterrado Con el mármol De una cómoda De su hermano Luis ¿Eh? En plena miseria Pero vale la pena Recordar Aquello que se decía Del hombre flojo Militar A mi me gusta Quedarme Independientemente De las dos grandes batallas ¿No? Salta y Tucumán Que fueron Fundamentales Con un episodio previo Que va a dar lugar A la batalla de Tucumán ¿No? Que es Ni más ni menos Que el éxodo Eugenio Que habla un poco De muchas cosas Que a uno Realmente lo Lo enternecen En un punto Lo conmueven Que es Aquel ejército Pobre que teníamos El ejército Del norte Miserable Realmente No teníamos Un mango ¿No? El estado Naciente No tenía plata Y la que tenía La destinaba Para fines Non santos Como combatir Artigas Por ejemplo Pero para el ejército Del norte No había plata Era un ejército Pobre Que hace pensar A este hombre En cómo Pueda ser Para derrotar A un ejército Que venía De ganarle A Napoleón Un ejército Poderosísimo Encabezado Por Pío Tristán Casi 5.000 hombres Que venían bajando Hacia Jujuy Y entonces Se le ocurre La genialidad De la guerra De recursos De alguna manera Que es Bajar con todo El pueblo Jujenio Hasta Tucumán Envenenar Los pozos de agua Matar a los animales Quemar las cosechas Porque justamente La travesía Que venía haciendo Desde el Alto Perú El ejército Realista Su objetivo Era llegar Al valle A Jujuy Para abastecerse De alimentos Y agua Contaban con eso Sus reservas Se terminaban Llegando a Jujuy Entonces Con una ejemplaridad O sea Se le cree Alguien ejemplar Alguien que se sabe Alguien que se tiene Confianza Que da el ejemplo Y los que no le creían Que eran aquellos Que estaban interesados En hacer negocios Con los que estaban bajando Que era la clase Acomodada del norte Este Bueno Para eso se va a haber Fusilamiento ¿No? El bando de Belgrano Es un bando tajante Donde establece Que aquellos Que no cumplan Con la orden de bajar Serán pasados Por las armas Hay algunos casos Varios casos De gente fusilada Que eran exactamente Comerciantes O especuladores Que ya estaban preparando Su negociación Este Con Los realistas O sea que En realidad No querían bajar Porque querían hacer negocios ¿No? A esos Belgrano No les da ninguna alternativa O bajan O los fusilan ¿No? Vos hiciste el parangón Con el tema de Napoleón De esos ejércitos Que habían peleado Contra Napoleón Efectivamente Que también sufrió lo mismo Es decir De la tierra arrasada De los rusos Exactamente El éxodo ¿No? El éxodo en Rusia Efectivamente Algo tremendo Porque Las tropas Estas viven Como se llama Viven sobre Como se les dice habitualmente Viven Sobre el terreno que ocupan O del terreno que ocupan ¿Eh? Sus provisiones Son escasas Y no es que tienen La lata de andada ¿No? Este Van viviendo De los lugares Que van ocupando Así que Cualquier situación De este tipo Evidentemente Les complica la vida ¿No? Como Le va a ocurrir a Hitler También Pero por sus errores Cuando se retira Y se da cuenta Que no hay No hay ningún tipo De alimento Porque sus propias tropas Han arrasado con Georgia Y toda esa parte De Rusia ¿No? La zona triguera Por ejemplo Este Y cuando quieren volver Además del crudísimo invierno ¿Eh? Que les toca También sufren esas consecuencias En este caso Bueno Acá se ve un poco La genialidad De Manuel Belgrano En este punto Y otra cosa Que me parece muy interesante Que habla de él De su inteligencia De su capacidad estratégica Es su presencia En el Congreso de Tucumán ¿No? Hombre que va como invitado ¿No? No como vocal O como diputado Venía de Europa De una difícil negociación Diplomática A donde viajó Con Rivadavia Con quien tuvo Muchos enfrentamientos Durante esa misión Diplomática Y bueno Viene Con la sensación En 1816 Plena restauración Ha sido derrotado Definitivamente Napoleón Vuelven Las testas coronadas Como se decía A toda Europa La Santa Alianza La Santa Alianza Y Belgrano dice Está todo monarquizado En el mundo Por lo tanto Ya que Aquí se está hablando Porque él Asiste a las sesiones secretas Donde en el Congreso Se está hablando De coronar Un zar de Rusia Un príncipe español Un príncipe italiano Un príncipe francés Y dice Bueno Ya que están pensando En príncipes Y en reyes Porque no coronamos A un inca Idea original De Miranda El primero que plantea Cuando habla de la Gran Colombia Se imagina un rey inca En la Gran Colombia Belgrano retoma Que el planteo Del inca Como rey De una monarquía Claramente constitucional No una monarquía absolutista Sino una monarquía Con un parlamento Un rey simbólico Que homenajea Un poco Reivindica A los pueblos originarios Y un parlamento Claramente Al estilo europeo Al estilo Básicamente Al estilo inglés Con representantes Y demás Esto es Muy bien recibido Por Güemes Por ejemplo Por la Prida Por San Martín Por los diputados Cuyanos O del Cruz No así Por los diputados Porteños Como por ejemplo Anchorena Que le critica Esta idea A Belgrano Y habla De cómo vamos a tener acá Un rey de la casta De los chocolates Confundiendo A los incas Con los aztecas Porque el chocolate Era de más arriba Pero bueno El planteo Es este Y además Sugiere ahí Otro régimen De gobierno Más vinculado A la federación Y a No llega a hablar De república Que era un tema Muy espinoso En ese momento En el congreso Recordemos Que se está Justamente planteando Esta cuestión De monarquía O república Dentro de los debates Del congreso Ahora Qué interesante Que lo plantees Porque para algunos Este era una especie De error político De Belgrano Totalmente Lo que encubrían Era que debajo De todo esto Además de tener Como vos decías Una referencia histórica Había también Una modernidad En cuanto a la representación Absolutamente El modelo Monárquico Constitucional Mientras que otros Estaban pensando Simplemente En entregarle Estas provincias A Portugal Estaban pensando En entregar Estas provincias A Portugal Acá este hombre Está hablando De otra cosa Evidentemente Por eso que fue Tan bombardeado Y que aún hoy Siga habiendo historiadores Que dicen El exótico Proyecto de Belgrano El absurdo Proyecto de Belgrano Porque era un inca Ahora parece que Darle la corona A un zar No era absurdo Era un zar de Rusia Por supuesto Que el zar de Rusia Ni se le cruzó Por la cabeza Dejar San Petersburgo Para venir a Río de la Plata Pero bueno Esta era un poco La pretensión Historias De nuestra historia Con Felipe Piña Bueno Hablando de Belgrano Nos llamó mucho la atención Un aviso de Río de la Plata El otro día Donde decía Belgrano Tenía voz de Pito No sé si algún Creativo publicitario Se quiso ser El creativo Excesivamente Destacando De un personaje Como Manuel Belgrano Su voz Y algunas características Que le decían Cotorrita Por su uniforme verde O sea Nos vamos confundiendo A veces De humanizar la historia A llevarla a un punto Donde nos metemos Con la vida Y con características Personales De estos seres Que creo que No es por ahí La cosa De ninguna manera Estamos hablando Cuando hablamos de humanizarlos Estamos hablando De lo que hablamos hoy De sus ideas políticas De cómo pensaban De cómo actuaban No de sus defectos físicos Que a nadie le importan Por otra parte O de sus supuestas Opciones sexuales Como tanto Se habla del caso Del grano Que por supuesto Sabemos Sobradamente Que no era así Si fuera así No habría ningún inconveniente Si el grano Hubiera sido homosexual No habría ningún inconveniente Pero además No lo fue Era un hombre Bastante Bueno Con un gusto Bastante Descendrado Por las chicas Y que Tenía éxito Evidentemente Porque para que su novia Lo siga Una escurra Nada menos Una chica muy bonita De una familia muy acomodada Que lo siga Hasta el norte En las situaciones En las que estaba Y la complicación Que eso implicaba Se ve que estaba Muy enamorada De este muchacho Ahora que cosa Fijarse por ahí En lo menos importante Del grano Cuando el grano Es una figura Tan impresionante Yo creo que No digo en el caso De la gente Arredo del Plata Que quizá tuvo Una buena intención Y se equivocó Digo en el caso De De los que hablan De homosexualidad Como un elemento Descalificatorio Por supuesto Porque lo dicen No como una virtud Sino como una descalificación Creo que Como no le encuentran Muchos elementos A este hombre Que tanto molesta A ciertos sectores Y no es casual Que la crítica Venga del lado Del machismo Algo que es tan caro A la derecha Argentina Entonces Que este tipo Haya dicho Que hay que hacer La reforma agraria Que hay que fomentar La educación Que hay que tender A la igualdad A la producción A cuidar los niveles De consumo Bueno hay que pegarle De alguna manera Y una de las maneras Que encontraron Es algo muy caro Al sentir machista General Que es La calificación De homosexualidad De este hombre Que por supuesto Falsa Al alba Y esta Belgrano Alertando a su soldado Ah generalito lindo Por bueno y sacrificado Adiós general Belgrano Peregrino de la patria Memorias le traigo yo De tu Pumán Y de Salta Al tope lo va nombrando Seguro La bandera azul y blanca Largándose Largándose Norte y arriba Todo el pueblo Se le suma Ganoso de libertad Sin desertarse No puede ser la nunca Que importa que la perdimos En Guaguí El Campugio Y a Yoma Adiós general Ya me voy Toda la tierra Se vuelve patria Usted para darle gloria Le crea La bandera azul y blanca Usted para darle gloria Le crea La bandera azul y blanca Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Producción Martín Piña Edición Martín Mesutti Locución Fabián Montana Que lindo cuando en Rosario Junto casi a las barrancas Vecinas del Paraná Su bandera desplegaba El sol alto de febrero Marcando los caminos de la patria Se acuerda cuando el relé Y el gobierno le mandaba Y en la posta de Yata Con San Martín se abrazaba Que lindo que se amistaran dos hombres Entendiéndose sus almas Adiós general Ya me voy Toda la tierra se vuelve patria Usted para darle gloria Le crea La bandera azul y blanca Usted para darle gloria Le crea La bandera azul y blanca